Pasadas las 20 horas de esta jornada de día domingo 15 de agosto de 2010, hizo su arribo el avión presidencial que a su bordo traía precisamente el primer mandatario, Sebastián Piñera Echeñique, quien llega a la región en esta primera visita de índole presidencial. Vale decir que por primera vez recibimos en su calidad de mandatario a Sebastián Piñera Echeñique en nuestra región para cumplir una apretada agenda que se va a iniciar, y se inició de inmediato, con una reunión presupuestada para al menos una hora con las principales autoridades regionales y todo el gabinete regional. Esto para tratar los problemas que implican a Magallanes. Precisamente de ello conversó con la prensa en un breve punto de prensa que realizó al arribo del aeropuerto presidente Carlos Ibáñez, donde también se refirió a toda la situación que está contenciendo con los mineros que están atrapados en esta mina en el norte de nuestro país. Y así también habló de los cuatro ejes fundamentales sobre los cuales va a hacer hincapié su gobierno en relación a la región de Magallanes. Escuchemos las palabras del presidente Sebastián Piñera Echeñique. Es mi primera visita a Magallanes físicamente, porque en estos cinco meses hemos trabajado mucho junto a la intendenta y junto a muchas personas en el plan de desarrollo de la región de Magallanes y la Antártica. Durante la campaña yo estuve aquí y propuse una alianza estratégica entre el gobierno nacional, el gobierno regional y la comunidad de Magallanes y la Antártica, para poner de pie y sacar adelante a esta región, que en los últimos tiempos ha vivido momentos difíciles. Yo estoy muy consciente que ha tenido crecimiento negativo en los últimos años, que la pobreza se ha incrementado, pero también tengo mucha esperanza en que lo mejor de Magallanes está todavía por venir. Y esta es una región que tiene cinco grandes motores, que son los que nos van a permitir poner en marcha la región y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por de pronto la industria de la energía, que tiene que renacer, porque acá hay mucho potencial en petróleo y gas, aún por descubrir y aún por explotar. Segundo, la industria de la pesca. Esta es una región que va a tener mucho potencial para el desarrollo de la pesca, la industria acuícola, el salmón, y tenemos que hacerlo con la cabeza, no como se hizo en el norte, para que sea sustentable. Tercero, la industria de la agricultura y la ganadería, que tiene que ser limpia, orgánica, que es lo que están demandando los grandes mercados. Cuarto, la industria del turismo, porque tenemos que hacer de Magallanes una capital mundial del turismo, una zona de turismo de clase mundial, y la puerta de entrada a la Antártica. Y veo con mucha preocupación cómo ha ido disminuyendo el turismo en la región y cómo ha ido perdiendo participación como puerto de entradas en la Antártica y que ha sido conquistado por puertos de un país vecino. Y el quinto gran motor de Magallanes son los propios magallánicos, que son gente de temple, innovadora, que han demostrado a lo largo de su vida una tremenda fuerza. Así que yo vengo a trabajar con la Intendenta, con los parlamentarios, con los alcaldes de esta región, para poner en marcha el Plan Magallanes 2014. Y tengo muy conscientes también los compromisos que yo adquirí durante la campaña. Por ejemplo, la creación de 10.000 nuevos empleos, el mejorar la dotación de carabineros y de investigaciones para mejorar la seguridad de la población. Y además, tenemos buenas noticias, porque en los próximos días o semanas vamos a inaugurar el nuevo hospital de Magallanes, que va a ser un verdadero ejemplo para los hospitales de nuestro país. Y también está en proceso el nuevo hospital de Puerto Natales y un centro familiar CESFAM en Puerto Williams. Presidente, ¿qué va a pasar con los recursos Magallanes del Fondema y con los recursos de Zona Franca, que también es un anhelo de la comunidad? Presidente, estoy muy consciente que hay 4.200 millones de pesos que por el cambio de la ley no han llegado a beneficiar a la región y que están en las arcas fiscales. Pero quiero afirmar que una parte muy significativa de esos recursos van a ser reinyectados al desarrollo de la región de Magallanes y que el presupuesto público de la región de Magallanes el año 2010 va a ser mayor que el que estaba contemplado en el presupuesto que se aprobó en el gobierno anterior. Presidente, ¿cuál es el último informe que tiene respecto a la situación en Copiapó? ¿Va a trascender la última minuta de hora de que había un atraso más allá de los revistas? La situación en Copiapó es sin duda una situación muy difícil pero nosotros mantenemos de pie la esperanza tenemos que recordar que hay 33 mineros que están atrapados en las profundidades de la mina San José a una profundidad de más de 700 metros se ha hecho y se va a seguir haciendo lo humanamente posible han habido muchas dificultades producto de las características de la propia mina los derrumbes, la inestabilidad, la falla geológica que afecta ese lugar pero se van a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios y es verdad que las sondas no han avanzado con la velocidad que todos quisiéramos por esa razón ahora hemos traído una tecnología que es absolutamente de punta a nivel mundial de forma tal que la última etapa de las sondas se haga con una nueva tecnología que se envasa diamantina con un motor robótico que permite reorientar las sondas para que no se produzcan desvíos en eso están trabajando los mejores ingenieros los mejores mineros, los mejores rescatistas de Chile y hemos contado con la colaboración de muchos países amigos ¿Pero el número de martes sería el contacto? No puedo anticipar cuándo va a ser el contacto lo que sí le puedo asegurar es que estamos haciendo todo lo que es humanamente posible para hacer contacto con ellos y llevarles consuelo, apoyo moral pero también agua, alimento, comunicaciones, iluminación y espero que el contacto se produzca de forma tal de poder lograr nuestro propósito que es salvar con vida a los mineros que quedaron atrapados ¿Presente está la primera visita del centenario también aquí en Magallanes? Efectivamente, yo he querido en estos días previos al bicentenario y hasta muy cerca recorrer todas las regiones de Chile y decidí empezar con la que está más distante más alejada más aislada y a veces más olvidada como un gesto hacia una región como Magallanes que necesita por su importancia de tener más de 150.000 chilenos y chilenas que viven aquí en Magallanes soportando las inclemencias del clima y del tiempo pero también por la importancia geopolítica que tiene esta región quise dar una señal y un compromiso con las regiones de Chile partiendo la gira bicentenario por esta región de Magallanes De esta manera y recalcando cuáles son los ejes fundamentales sobre los cuales se va a trabajar en su gobierno en la región de Magallanes dando suma importancia a los proyectos que se tienen en este momento contemplados también recordemos dentro de la agenda corta que va a cumplir su gobierno a nivel regional encabezado por la intendente Liliana Kuzanovic dio a conocer entonces el motivo de esta visita presidencial donde también recordemos hizo énfasis en lo que dice en relación a esta primera visita con la cual inicia las actividades del bicentenario las celebraciones del bicentenario en nuestro país dijo él entonces que por ser Magallanes una zona estratégica es que esta visita también marcaba un potente mensaje precisamente en este sentido para nuestro país La Cámara de Lister Moffre Mario Vivar Polar TV Noticias La Cámara de Lister Moffre La Cámara de Lister Moffre La Cámara de Lister Moffre La Cámara de Lister Moffre